La andaba buscando a ella y yo no la encontré, la andaba buscando a ella y yo no la encontré Ahí busca Bucalatú, ahí busca Bucalatú, ahí busca Bucalatú, ahí busca Bucalatú ¡Exaltar los toros otra vez! ¡A bailar, chiquita! La andaba buscando a ella y yo no la encontré, la andaba buscando a ella y yo no la encontré Ahí busca Bucalatú, ahí busca Bucalatú, ahí busca Bucalatú, ahí busca Bucalatú La andaba buscando a ella y yo no la encontré, la andaba buscando a ella y yo no la encontré Búscala hijo, búscala Búscala hijo, búscala Se fue pa' la línea, la verón es mau Se fue pa' la línea, la verón es mau Como lo visco yo, si yo estoy aquí en Bonao Como lo visco yo, si yo estoy aquí en Bonao Se fue pa' la línea, la verón es mau Como lo visco yo, si yo estoy aquí en Bonao Como lo visco yo, si yo estoy aquí en Bonao Por eso, me voy pa' la línea Gabriel Gurion, como en los viejos tiempos Se me fue mi negra y no se que hacer Por la mambo, a lo toro Y aunque no le guste, que sea una jovenita hombre O si no, que me arrepite ese mambo otra vez Como ni un amigo mío, dale por la cabeza Pa' que sientan